Los apartamentos Arquillo están ubicados en el casco antiguo de Trujillo, a 50 metros de la Plaza Mayor. El establecimiento ofrece apartamentos totalmente equipados con conexión wifi gratuita, aire acondicionado y calefacción central. Los apartamentos Arquillo son sencillos y están amueblados con muebles de madera. Todos tienen lavadora y utensilios de planchado. La cocina está bien equipada y cuenta con microondas, nevera y cafetera. A escasos metros de los apartamentos, los huéspedes encontrarán numerosos bares y restaurantes, famosos por su cocina y sus especialidades. El establecimiento cuenta con un mostrador de información turística, donde se facilita información sobre los mercados tradicionales de queso de Trujillo. Los apartamentos Arquillo están situados a 950 metros del Castillo y la Fortaleza de Trujillo y a 3 minutos a pie de la Iglesia de Santiago. El Parque Nacional de Monfragüe queda a 30 minutos en coche de los apartamentos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.